Vamos a empezar a hablar, ya está Tati, me dicen. Hola Tati, ¿cómo andas? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Un placer, muchas gracias por la invitación. Qué linda tarde que tenés, aquí están escuchando atentamente todo. ¿Viste? Y hoy no vamos a hablar de política, que es algo que siempre suelo tocar en mi programa, así que, nada, hice un breve comentario. Te escucho con un poquito de eco, no sé si es la radio que lo tiene que modificar o vos que estás por ahí con algún, no sé, con algún dispositivo o algo de manos libres, capaz que eso es lo que... ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho mucho mejor. No, bueno, hola Tati, ¿cómo andás? Ya que estamos en esto de la actualidad, decime cómo te ha cambiado todo con el nuevo gobierno, porque bueno, vos trabajás con gente, te contratan, ¿cómo encontrás el país y tu actividad en este momento? Bueno, es difícil vincularlo a la política en sí, sino más bien a la situación del país, obviamente como cualquier emprendimiento o, si vamos a poner el emprendimiento o negocio o como quieras llamarlo. Sí, claro. Sí, hay limitaciones, porque también la gente está como recortando un montón de gastos y bueno, y de repente se nota un poquito el impacto en las consultas y demás, pero bastante bien porque también hoy por hoy la gente vive con niveles muy altos de estrés, come muy mal y eso afecta directamente la calidad de vida. Y muchas personas prefieren de repente invertir en una consulta nutricional, que bueno, nuestra consulta también es bastante holística, en donde se tocan diferentes puntos de vista, ¿no?, en cuanto a la salud en general, porque de alguna forma es apostar a la calidad de vida y de repente en situaciones en donde hay tanto estrés, donde hay tanta ansiedad y demás, es fundamental tener como un eje, tener como un orden para poder afrontar las situaciones de la mejor forma posible. Entonces, muchas personas de repente prefieren hacer esa inversión. Totalmente, coincido. Y por otro lado, la nutrición, ustedes las nutri, como se llaman ustedes mismas, han ganado mucho en importancia porque la salud se ha puesto por sobre todo. O sea, cuando la mayoría de las personas que ignorábamos, no ustedes que son profesionales, pero, por ejemplo, el gran público empezó a relacionar mucho la comida con el sentirse bien, con la salud mental. O sea, hay un montón, el estado físico, hay un montón de cuestiones que hizo que las incorporara al nutricionista, que lo incorporara dentro de también las prioridades que uno tiene, ¿no? Aprender qué comer, cómo hacerlo, por qué, cantidades, etcétera. Sí, tal cual, Maco. Y además también es impresionante, o sea, el feedback que tenemos de la gente cuando de repente logran adherirse a la propuesta, que ellos están una o dos semanas y mandan mensajes y te dicen, la verdad, me siento distinto, estoy durmiendo mejor, me descanso con más energía, entonces uno como que afronta la vida desde otro lugar. Si ya de por sí la vida en sí, hoy por hoy, es bastante cuesta arriba en un montón de aspectos, por lo menos encontrar un eje en uno, ¿no? Como sentirnos bien para decir, bueno, nos vamos con todo, tener un poco más de esfuerzo y vivir con un poco más de optimismo y también la actividad física, ¿no? Como que yo justamente hago nutrición deportiva, entonces todo, sí, estoy como muy ligada al deporte, me encanta, o sea, el experimento, o sea, bueno, vos también entrenás, así que podrás contarnos de eso. Sí, sí, sí. De cómo ayuda, ¿no? A bajar los niveles de estrés y a poder como transitar la vida de otra manera. Mirá, hay un tema que, en mi opinión, viste que siempre buscamos, un día le consulté a un psicólogo, ¿cómo hacíamos? Ahora estoy hace dos meses o tres que no puedo correr lo que quiero, lo que quiero, no estoy pudiendo correr por una cuestión de espalda, pero que ya lo voy a solucionar, y le pregunté cómo buscar incentivos. Yo, por ejemplo, cuando corro, no sé, busco distintos incentivos. O pienso en gente que me hace feliz, o pienso en mis hijos, o pienso en un espacio que me gusta, un lugar. O sea, lo que me decía el psicólogo es, o sea, todo lo que te ayude a que vos cumplas lo que te gusta hacer y que te hace bien, eso está muy bien. Y hay un tema que quiero introducir acá, que es el tema del incentivo de las redes, ¿no? Es decir, a mí, en mi caso, soy un tipo de 63 años, estaban las revistas, ¿no? Uno veía revistas y decía, uy, yo quiero ser como este deportista, o uy, qué buen físico que tiene, me voy a cuidar, así yo soy así. Ahora, y el médico por ahí no representaba. Ahora ustedes, desde las redes sociales, representan con el ejemplo, y mucha gente los quiere copiar, quieren tener esos cuerpos, quieren tener esa salud. Entonces, esa cuestión, que parece una cuestión media banal, o si querés, superficial, se volvió una compañera de ustedes muy importante. Sí, sí, eso tal cual. Pero también, de repente, lo que pasa mucho con las cuentas, o con, por ejemplo, mi cuenta, que es una cuenta, mi cuenta personal, es Cati Nutrición, después está la del equipo, que es la de Nutricion Per Group. Yo comencé a compartir como mi día a día. Y es que muchas veces la gente me dice, no te cansas de subir cosas o de compartir, y digo, es que es lo que hago. O sea, no es una puesta en escena. Es realmente lo que yo como, lo que yo entreno, lo que yo, no sé, mi actividad, que estoy en consultorio. Entonces, desde ese lugar, lo que yo busco hacer es incentivar. Y también mostrarle a la gente, que así, como una persona como yo, que soy una mujer, que tengo 43 años, tengo un hijo, una casa, marido, trabajo, trabajo un montón, así todo yo me la rebusco para poder comer de forma saludable, para tener una actividad física. Entonces, como tratar desde el ejemplo, tratar de incentivar a los demás, ¿no? Y que haga como una coherencia también entre lo que uno propone y lo que uno hace. Totalmente. A ver, empecemos por lo último. ¿Qué es eso de Tiburonas que estás promocionando en tu Instagram? Bueno, Tiburonas es un programa online que justamente surge porque en el consultorio muchas veces nos encontramos con una situación de que la gente nos decía, mira, me encanta el plan que normaste, está buenísimo, pero es como que de repente pierdo la motivación, voy dos semanas bien y qué sé yo, y me pincho, y o como algo distinto y me cuesta retomar. Y bueno, yo he empezado a hacerlo como mano a mano con los pacientes, con algunos que tenían estas dificultades, pero no me daba la vida para hacerlo de forma continua, de ofrecerle un asesoramiento online, darle a mi celular y que me escriban y demás. Entonces ahí surgió esto de Tiburonas que es tipo ofrecerle un soporte online a la gente que esté buscando cambiar sus hábitos, su alimentación y su estilo de vida. Entonces somos ocho nutricionistas que estamos en diferentes turnos de lunes a lunes compartiendo con los pacientes y las comidas, son fumando en fotos. Hay dos opciones, con fotos y sin fotos. Hay gente que para ahí prefiere como... O sea que están virtual, están virtualmente en contacto. Exacto, están en contacto, hay un grupo para dudas, les mandamos lista de compras, les mandamos motivación. Bueno, ahora estamos con un desafío de 21 días de actividad física en donde todos lo hacemos, yo también lo hago, también como para incentivar a las chicas y como que genera una energía re linda. Nada, motivación y hacemos planes de alimentación individualizados al punto que tenemos embarazadas, no sé, una chica de siete meses, una que acaba de tener un bebé, que también transcurrió el embarazo con nosotras, mujeres que tienen menopausia, adolescentes, mujeres con niños pequeños, como que hay distintas realidades. Entonces, cada realidad tiene un tipo de atención distinta. O sea que ustedes están específicamente, digamos, precisamente con mujeres, tratamientos con mujeres, no con hombres también. Bueno, empezó la propuesta con mujeres, pero me empezaron a consultar varones, entonces surgió... Perdón, Tati, pero si vos das una dieta, no me gusta hablar de dieta, creo que a vos tampoco, o a las nutris tampoco, un plan de alimentación la puede comer hombre o mujer, no supongo. No, tal cual, pero como que el enfoque del programa lo habíamos pensado en mujeres, de hecho que se dan charlas médicas ginecólogas, dan charlas psicólogas... Bueno, eso está bien porque son cosas que les pasan a las mujeres, el embarazo es de las mujeres, en fin, la psicología si querés también, si crean ustedes una especie de colectivo entre todas, también tienen sus temas que por ahí nosotros los hombres no los compartimos con ustedes, qué sé yo, puede ser. Bueno, pero así como surgió esto de tiburones, me empezaron a escribir personas, incluso que hubo pacientes, en donde me dicen, estoy necesitando eso, y lo sumamos, o sea, le dijimos, bueno, pongamos tiburones. Claro. Incluso hay parejas que se suman y como que lo van haciendo a dos y se copan, están desde septiembre en el grupo. Buenísimo, ahí no tienen que hacer dos platos, dos comidas distintas, sino que comen lo mismo. Bueno, sí, por sí lado distinto, porque obviamente que las cantidades y todo es diferente. Está bien, usted. Ahora lo que estamos desarrollando, que sale la semana que viene, es lo mismo que tiburones, pero que se llama Sharks. Va a tener nombre propio, o sea, no va a ser una versión de tiburones, va a ser Sharks. Que es solo para varones y con los objetivos que nosotros... Ah, mirá, o sea que estaba yo en lo correcto. Sí, sí, así que, Marco, te podés sumar, te reconozco y invito. Pará, háblame de esa diferencia, porque me cortaste recién, muy bien, profesionalmente, para decirme, no, pará, las cantidades, o sea, hay una diferencia entre la alimentación entonces hombre-mujer. Sí, sí, porque los requerimientos energéticos son diferentes. Nosotros, para que usted dé una idea, el plan de alimentación lo calculamos. Tenemos un Excel y ponemos tu edad, tu peso, tu altura. Obviamente, el género, porque es diferente el gasto calórico en un hombre y una mujer. Y también el factor de actividad, que de repente no es lo mismo si vos tenés un trabajo sedentario, de haces pilates tres veces por semana, a que si trabajás, no sé, en el puerto, levantando bolsas y entrenás crossfit cinco veces por semana. El factor de actividad iba a ser diferente, por lo tanto, el gasto calórico va a ser diferente, vos de esa persona le tenés que dar más comida, más energía, que alguna que esté más sedentaria. Entonces, eso nosotros lo calculamos, o sea, no hay un margen de error, y si la persona quiere bajar de peso, sobre ese cálculo se hace un déficit calórico. ¿Y por qué lo diferenciamos del shark? Porque los varones, por lo general, el objetivo que tienen es definición, mejorar la composición corporal, aumentar el músculo y bajar de gases, acondicionar su cuerpo para tener un buen rendimiento deportivo, y no lesionados o prevenciones, mejorar su salud y mejorar su laboratorio. Las herramientas de esas vienen con colesterol para allá arriba, ácido úrico para allá arriba, glucemias muy altas, con circunferencia de cintura muy elevada, que eso conlleva un riesgo metabólico elevado. Entonces, la vida encara más por un tema de salud. Entonces, ese plan va a ser pensado más o menos en la necesidad que encontramos en nuestros pacientes varones. Así que, nada, después como ya la semana viene lo lanzamos y te manda mi invitación para que... Contame por qué cuando... Y enfócate bien cuando en el audio, porque por ahí se escuchaba un poquito más lejos en algún momento. Ok. ¿Por qué la musculatura se hacía en un hombre o en una mujer que le gana la grasa? Todos lo queremos, porque evidentemente, estéticamente incluso, eso es mucho mejor, pero ¿por qué le hace bien a la salud? ¿Por qué cuando vos entrenás vas cambiando, vas sacando grasa y vas aumentando músculo? ¿Qué hace ese músculo a la salud? Bueno, eso es lo que nosotros llamamos mejorar composición corporal. Porque el cuerpo, o sea, uno se pesa y pesa determinados kilos, pero esos kilos no te dicen cuánta grasa y cuánto músculo tenés. Entonces, con una antropometría, que es una medición, se puede determinar cuánta grasa y cuánto músculo tenés. Y, obviamente, que lo que se busca a nivel de salud, a nivel de rendimiento deportivo y demás, es aumentar músculo. ¿Por qué el músculo es metabólicamente más activo? Es un órgano endócrino que cumple también funciones muy importantes, como, por ejemplo, regular la glucemia. Y también el músculo aumenta el metabolismo de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que aún están en reposo, queman más calorías. Claro. O sea, el músculo es activo, la grasa es súper pasiva. Exacto. La grasa no te esfuma nada, al contrario. Grasa localizada, sobre todo a nivel abdominal. Viste que en los barones es bastante común. Las mujeres distribuyen como más calentita. Y en la cintura. Claro, y los barones más en la cintura, que es la grasa que no está bueno. De hecho, hay como en centímetros, ¿no? Algunos números que se recomiendan no pasar. Es 88 en la mujer y 102 en el hombre. ¿Dónde acumula más la mujer? Porque el hombre en el abdomen, ¿no? Sí, las mujeres dependen. Como que distribuyen más parejito. Hay mujeres que tienen más predisposición, pero más en las piernas, en la parte de las caderas, quizás. Y después, quizás, más grandes, también a nivel abdominal, en los brazos. Es como más parejo en la mujer. Pero en los hombres es muy, muy, muy localizado en la zona media, que es en el abdomen y en la parte de atrás, tipo, viste, en la espalda. Claro. Bueno, también hay eso. ¿En la cintura decís vos? ¿La espalda, la parte de la cintura? En la espalda, tipo, la escápula, que después se va hacia adelante, hasta los pectorales, que muchas veces también. Viste que la gente se pone una remera o algo, que incluso algunos hombres desarrollan lo que se llama ginecomastia, cuando tienen un exceso de grasa. Claro, como si fuera que tienen pechos. Exactamente. Que eso se ve mucho, y se ve mucho también en adolescentes. Yo lo veo en el consultorio. Eso es grasa acumulada. O sea, ¿eso con actividad física se puede ir sacando? Actividad física y alimentación, no, porque si los ponen y los entrenas, tú los días doble turno. Pero comés mal y comés con un superávit calórico, vas a estar compensando y no vas a dar un progreso. Entonces, siempre tiene que ir de la mano. Como tú, una alimentación es que ir tranquila, o sea, si la puedes perfilar con un nutri, vas a dar resultados de forma más rápida, como mucho más eficiente. Claro, claro. O sea, lo ideal es poder combinar ambas cosas. Y también hidratación y descanso. Son los cuatro pilares. Claro. Alimentación, entrenamiento, descanso y hidratación. Y sueño, perdón. Hidratación, descanso. No, no dijiste hidratación al principio, dijiste descanso. Ah, bueno. Buena alimentación. Actividad física y descanso. Actividad física. Y la última. Descanso. Ok. Dormí. Dormí. Te hago esta pregunta, está buenísima. Estas cuatro bases para... ¿Cómo organizás una comida saludable? O sea, hacerme un día más o menos de algo... O sea, ¿qué no nos puede faltar? Por ejemplo, yo ayer fui al supermercado, más allá de los precios, ¿no? Sí. Pero bueno, compré bebidas. Hace años que ya no compro Coca-Cola, todas esas cosas, hace años. Perfecto. Podría en algún momento tomar eventualmente, pero no compro. Compro agua con gas y agua sin gas. Después, frutas y verduras. Tampoco soy muy piola para comprar verduras, que me encantan, pero no sé hacerlas. O sea, ¿cómo organizás una compra y una organización, digamos, de alimentar saludablemente a una persona, a una familia? Bueno, en líneas generales, ¿no? Me estás diciendo. Sí, digamos, ¿una persona qué tiene que comer para comer saludable? O sea, en otras palabras. Por ejemplo, anoche dije, uy, qué ganas de comerme una hamburguesa. Y un día leí que Messi, en Miami, cuando todavía no vivía en Miami, se había tomado una licencia un día. Y dije, a ver qué licencia se tomó, se comió una hamburguesa. O sea, es muy estricto para la gente que se cuida, tanto que, bueno, una hamburguesa cada tanto, vos decís, te la podés comer. Pero el ultradeportista dice, mirá, esto está muy mal, pero bueno, una vez cada tanto lo puedo hacer. Sí, bueno, hay que ver cuánto de verdad también hay en todo eso. Pero en realidad, si vos te ponés a pensar, ahora te respondo la primera pregunta que me hiciste de caucas como para... Claro, para comer sano. Exacto. Pero en cuanto a esto de las excepciones, yo algo que les digo a los pacientes es, uno tiene que aprender a hacer una alimentación equilibrada y flexible. Porque un estilo de vida saludable tiene que ser flexible. En la rigidez es imposible vivir, o sea, porque no es sostenible. Entonces, ¿qué quiere decir la flexibilidad? Quiere decir, en cuanto a la alimentación, ¿no?, que si vos tenés ordenada la basal parte de tus comidas, de tus semanas y demás, y un día, el fin de semana, que querés comer una hamburguesa, la podés comer sencillamente. O sea, no pasa nada. Incluso, haz esta cuenta, mirá. Si vos tenés cuatro comidas por día y tenés siete días de la semana, son 28 comidas. Si ves al 28 comidas, que son un montón, vos comés dos, tres, hasta cuatro distintas, en forma moderada, no es que vas a comerte cinco hamburguesas, ¿no? Tenés una hamburguesa. No se va a impactar en tu salud porque es muy poca la proporción en relación a todo lo bueno que haces. ¿Entiendes? Claro. Entonces, yo también siempre lo trajo en las consultas, porque la gente se siente culpable al comer a lo distinto. Y yo, no, no tendré que sentir culpable. Vos disfrutalo. Disfrutalo, ser feliz. Si es muy rico que estaba, listo, continuo con mi alimentación, como lo venía haciendo. Le tomé una alimentación salvaje. Sí, y equilibrar, ¿no? Un día invité a la radio, yo estaba en la red, invité a un nutricionista anterior a toda esta movida de ustedes, que era un tipo muy conocido, no me acuerdo cómo se llama. Pero viste que antes cuando la televisión no estaba en las redes, la televisión y la radio manejaban todo. O sea, los cinco fracos que hablaban de esto eran los cinco conocidos y había un millón recontra buenos que nadie los conocía. Total, sí. Entonces el tipo, había venido una persona, un negocio a la radio que vendían salchichas. Es un negocio muy conocido de Avenidas General Paz, por ahí, que va todo el mundo a comer esas salchichas, viste, enormes. Es un negocio de hace muchos años y muy exitoso en el Gran Buenos Aires. Y entonces siempre me pedían, che, queremos ir, queremos ir a la radio. Bueno, entonces un día, como era el mediodía, los domingos de 11 a 14, le dije a mi productor decirle que vengan. Entonces, bueno, cuando terminó el programa, nos quedamos a comer esas famosas hot dogs o salchichas. Y entonces lo veo, que el tipo que me había hablado de comida, viste, así como me estás diciendo vos, toda saludable y qué sé yo, me dice, me quedo, ¿eh? ¿Cómo te quedás? ¿No tenías un almuerzo? Sí. Entonces el tipo me agarra y me enseñó algo que es increíble. Me dijo, mira, yo me voy a comer una hot dog con ustedes y después me voy a almorzar. Pero si yo me pensaba comer dos platos de ravioles, ahora me como uno. Bueno. Entonces me lo enseñó. O sea, dije, ah, es una cuestión de equilibrio también. Es decir, cuando, por ejemplo, si haces más actividad física, comes más. Pero si vos ese día no hiciste tanta actividad física, no comas tanto. Sí, sí. Igual eso es un punto que tocaste y que a veces es como difícil de medirlo. Porque muchas veces pasa que la gente cree que porque hace más actividad física le da como... Gasta más. Lo invita a comer más, ¿entendés? Sí, sí. Total, eso lo tenemos como licencia todos. Claro, claro. Porque te dicen, no, bueno, en total voy al gym. Bueno, sí, pero quizás, de repente solo es lo que les digo. Pero pará, si vos estás home office todo el día y vas una hora al gym, es tranquilo. O sea, no te creas que es tipo un montón lo que estás haciendo. Claro. O sea, está bien, está bueno, está genial. Como que siempre apoyar y festejar y felicitarlos por los avances que tienen. Porque quizás esa persona no sea nada. Pero no es que sos un deportista. O sea, sí, sí. Exacto, pero también como que, bueno, no es necesario como tener tipo un extra de comida porque vas a estar bien. Entonces, por ahí no hay que auto habilitarse a comer más porque no sé deporte. Más que nada, bueno, esto es el equilibrio, ¿no? De decir, bueno, sí, yo tengo un cumpleaños, voy, como distinto, listo, al día siguiente, vuelvo a comer como siempre. Y tal vez que muchas veces la gente entra en, uy, comí, no, arruiné todo, qué mal, se estructa, se siente mal consigo mismo. Y entonces eso le quita la motivación y al día siguiente siguen como en ese bucle, ¿viste? Y como se cuesta salir. Y eso es lo que por ahí trabajamos un montón en la consulta y en el programa, como alentándolas de chicas, o sea, es la vida, hay que aprender cómo a lidiar con todo esto. Y volviendo al tema que consultaste sobre cómo organizar las comidas en el día a día, en líneas generales, uno lo que tiene que tratar de hacer es armar una estructura, ¿sí? Que esa estructura, una vez que una la tiene incorporada, es como que la vas a replicar incluso hasta sin tener que analizarlo tanto, como por ejemplo, lavarte los dientes. Como uno sabe que después de comerte tenés que lavar los dientes. Que han debido a dormir, tenés que lavar los dientes. Como que no le das tanta vuelta en tu cabeza y decís, no, está lluviendo, no sé si me voy a lavar los dientes. Uno se lava los dientes, ya lo tenemos incorporado. Entonces, acá lo mismo, es buscar cómo hacer un hábito y generar esa estructura de cuatro comidas diarias o tres comidas. Hoy siempre hay que hacer tres comidas, está súper bien. Se hacen alguno, o capaz algunos no hacen merienda porque cena muy temprana. Bueno, así se trabaja con cada uno de forma particular. Pero en líneas generales vamos a poner, ejemplo, cuatro comidas. Al momento de tu cena, lo ideal es que tu plato es la siempre. Más otra porción de vegetales, que tenga una porción de proteína y que tenga una porción de algún hidrato de carbono, por ejemplo, papá, patata, arroz, quinoa, o si de repente no estás como muy activo, podés usar solamente proteína y vegetales. ¿Me seguís? Sí, sí, total. Anda, o sea, tenés un minuto más porque se me fue el tiempo, pero a ver, armame más el platito ese. No, bueno, eso, para el muerto de cenas es tratar de que siempre haya una porción de proteína y que haya una porción de vegetales. El pollo y los huevos están re de moda para ustedes que nos hacen cuidar nuestra salud, ¿no? Sí, pollo, huevo, pescado. Yo promovo los pescados porque tienen omega-3 y hay pocos alimentos que tengan omega-3. También pueden usar carne de vacuna para tener menor frecuencia y después todas las preparaciones como huevos, sufle, terrina, esas cosas. Entonces, proteína, una porción de vegetales que puede ser crudo o cocido y en el caso que, según cada caso, una porción de hidratos de carbono, que capaz que no se lo puede usar así en el almuerzo y no en la cena, por ejemplo. Que puede ser pata, batata, boñato, arroz, quinoa y demás. Y en el desayuno y en la merienda tratar de usar alguna porción de proteína también. Por ejemplo, a la mañana, tostada con huevos, palta y una fruta. Claro. Que rico, me encanta, me encanta. Sí, esto está bueno, está bueno. Y a la tarde, por ahí puedes usarte un yogur con una fruta o un batido de proteína y una fruta. Y con eso estás como... Estás bien. Exacto. Tati, te agradezco la atención. Es interesante todo lo que nos contás. Te mando un beso y, bueno, recordanos entonces la gente para que se pueda anotar en tiburonas o tiburones o shark ahora. Bueno, sí, se pueden anotar cuando quieran. Pueden entrar a mi Instagram, Mentati Nutrición, y ahí están los enlaces en la biografía. Nos escriben ahí o me escriben al directo y yo les paso la info, no hay ningún problema. Me pueden contactar por ahí. Bueno, Macu, gracias por tu espacio. Un beso, un placer. Te escribo para que te sumes, ¿eh? Me encantaría, un placer. Bueno, después hay que hacer los deberes, ¿no? Porque primero hay que sumar y después hay que hacer todo lo que ustedes van recomendando. Bueno, pero para este grupo estamos ahí todas las nutricas para ayudarlos y alentarnos y acompañarlos en todo el proceso. Dale, se me va ocurriendo que dentro de poco te llamo y hacemos un vivo, si te parece. Dale, obvio, cuando quieras. Porque estoy por empezar, no seas lo vago que estoy con los vivos, y estoy por empezarlo, ya quedé con varias personas y me dicen, ¿y cuándo empezamos? Así que estoy a punto, viste, que quiero aparte de crecer con mi Instagram, me divierte y bueno. Así que te voy a escribir por eso, Tati, también. Bueno, bueno, un placer, cuando quieras, Macu. Te mando un beso enorme y muchas gracias por la invitación. Por nada, un beso. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Tati Fuentes, ahí estaba. En Instagram es Tati Nutrición. Enseguida volvemos.